Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de una iniciativa que buscaba ampliarle a seis años el periodo presidencial al presidente Juan Manuel Santos y el cual él mismo hundió el día de hoy. El mandatario aseguró que la iniciativa para extender el periodo de los gobernantes nacionales a seis años y eliminar la reelección sería inconveniente ahora y que fue mal interpretado, pues él solo quería una reelección de dos años y luego sí vendría la ampliación para su sucesor. ¿Qué pasa con la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Será nuestro debate esta noche en 360, pero por supuesto también en su segundo tema será analizar y ver los resultados de la encuesta Colombia Opina, donde se preguntó acerca de ministros, de algunos alcaldes, del proceso de paz y por supuesto de la posible reelección del mandatario colombiano, donde además, hay que decirlo, no le fue muy bien. El sondeo señaló que el 63% de los colombianos rechaza la eventual reelección del presidente Santos, que los candidatos más fuertes para enfrentarlo en las urnas serían Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, y además que el 67% rechazaría la participación de las FARC en política. Hoy, 360, vamos a ver esos resultados de esa encuesta Colombia Opina. Y ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a nuestros invitados, a Marcela Prieto, a Juan Manuel Charri, al senador Jorge Rubledo, a César Caballero y al senador Roy Barreras. Qué placer y gracias a todos por haber aceptado esta invitación esta noche. Bueno, Marcela, voy a concederle iniciar a usted este debate el día de hoy. ¿Cómo vio la propuesta? Esa propuesta del alargue de dos años de la reelección. Algunos dicen era reelección, otros dicen esa alargue. ¿A usted cómo le pareció? ¿Era prudente hacerla o no? Bueno, son dos preguntas distintas. ¿Cómo me parece una reforma que vaya encaminada hacia alargar el periodo presidencial a seis años y eliminar la reelección? Y además hacer que coincida con otros comicios electorales para poder mitigar el efecto, digamos, negativo frente al equilibrio de poderes. Me parece positivo. Me parece que eso es un debate que se tiene que dar. Me parece que es sano para nuestra democracia. Y además se le pueden introducir una serie de elementos cruciales como es un referendo revocatorio a la mitad del periodo de esos seis años para refrendar, digamos, una buena gestión o no. Y lo otro sí me pareció prudente y creo que fue bastante imprudente. El momento. El momento para hacerlo. Yo creo que él se apresuró, quiso tal vez medir en algún sentido la opinión frente al tema, pero lo que me parece que más lo pudo haber motivado fue la reunión o la cumbre que hubo de alcaldes en Cartagena, donde le estaban reclamando por la reelección a nivel municipal y como respuesta a ello, en vez de proponerles una reelección, les dijo es bueno que se alarguen los periodos y yo me incluiría en eso. Y eso se le volvió una bomba atómica porque la reacción contraria fue la del argumento jurídico y la inconveniencia política. Senador Roy Barreras, bienvenido. Además, usted teniendo en cuenta en la iniciativa, si era uno de los proponentes, se lo voy preguntando de una vez inicialmente. ¿Esa propuesta era suya y esa propuesta de quién era? Bueno, un saludo muy especial a todos. Quienes estuvimos allí en Cartagena y quienes siguieron esto por televisión tienen absoluta claridad que no fue una propuesta del presidente Santos, nuestra, sino de los alcaldes de Colombia, que durante 19 ocasiones han intentado la reelección para equilibrar su derecho a refrendar su poder popular en las urnas y han fracasado y se vinieron con una propuesta novedosa y, como bien dice Marcela, interesante. Dijeron, ya no queremos reelección, queremos seis años sin reelección. Lo que hizo el presidente Santos allí frente a las cámaras fue una respuesta espontánea, es que el presidente Santos también es un ser humano y, por supuesto, reacciona con espontaneidad. Lo hizo de manera prudente y no imprudente porque dejó claro desde el primer segundo que lo que no iba a permitir es que una propuesta como esa pudiera beneficiarlo a él. Inclusive dijo, yo en todo caso, si me reelejo, me sometería al veredicto popular a las urnas y si para equilibrar los poderes fue más allá, fue generoso y dijo, yo inclusive estaría dispuesto a recortar el segundo periodo a solo dos años. Fue una respuesta espontánea, generosa. A partir de entonces consultamos con los partidos y evidentemente no había tiempo, el cronograma no da y en ese sentido estamos todos de acuerdo. Marcela, el presidente Santos, nosotros mismos. Es inoportuna, pero es interesante. Preguntarse si a Colombia le viene mejor un periodo de seis años sin reelección y un presidente con ese tiempo es una buena pregunta y es una buena tesis. Hoy quiero reafirmar y reconocer el compromiso del presidente Santos con los alcaldes de Colombia. He conversado hoy largamente con él, personalmente, y sigue en el mejor ánimo de acompañar esa iniciativa de los alcaldes. Que me parece justa. Habrá reforma. Tomo palabras, usted dice espontáneo. ¿Usted le parece espontáneo o aquí estaban midiendo otra cosa realmente? Vamos a ver si esto nos funciona y nos funciona a nivel personal. A ver, yo tengo una primera impresión de que ahí había una decisión de avanzar en algún sentido. Pero quiero decir esto inicialmente. Bueno, a nosotros nos parece mala la reelección del presidente Santos por cuatro años o por dos o por una tarde. Es evidente que los colombianos no quieren reelección de Juan Manuel Santos porque viene gobernando supremamente mal. La idea que se empezó a barajar de alargar periodos de alcaldes de manera explícita también se planteó el alargue del periodo del presidente. Me parece una cosa realmente espantosa. Eso es de una desproporción que no tiene nombre. Entonces que los congresistas nos reunimos y nos alargamos a nosotros mismos el periodo y a otros compadres. Eso nunca se planteó. No, digo yo, es que todo esto apareció en los medios de comunicación. No, pero eso nunca se planteó. No, pero déjeme hablar, Roy. En el Congreso haga lo que quiera, pero aquí respéteme el derecho a hablar. Ah, ya también le respeto el derecho a hablar. No, no lo respeta. Déjeme hablar. Es muy complicado así. A ver, la verdad. Usted dijo todo el tiempo lo que quiso. Bueno, déjeme hablar. Tranquilice. Entonces estoy diciendo que se empezó a barajar el alargue del periodo de Juan Manuel Santos sin necesidad de una elección. Aquí tengo en mi teléfono. En varias ocasiones el senador Roy Barreras lo planteó con toda precisión. Lo reseñaron todos los medios de comunicación. Y eso me parece espantoso. ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir alargar un periodo de cualquier persona elegida con un mecanismo distinto a una elección? Lo otro que quiero señalar es que era una propuesta abiertamente inconstitucional. No hay ni el menor riesgo que la Corte Constitucional tolere una cosa de ese corte. Y como si fuera poco, el mismo presidente del Congreso intentó pupitrear una reforma constitucional de este calibre de aquí al 16 de junio. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Yo me pregunto, ¿a dónde va a llegar, digamos, una actitud despótica, digamos, de quienes tienen la mayoría en Colombia para atreverse a proponer cosas de este calibre? ¿Se está abierta? Se está pasando de castaño a oscuro las cosas que están sucediendo en este país. Le puede contestar también el senador y, por supuesto, Juan Manuel. Yo, en esencia, a mí no me gusta la propuesta. No me gusta la propuesta de seis años, sobre todo en alcaldes, ni tampoco en presidente. Yo, de principio, me parece... Y tampoco me gusta el momento en que se lanza ni la manera como se lanza. Yo creo que fue un grave error. Fue una propuesta que no estuvo meditada, que no fue responsable. Y me parece que lo mejor es que la hayan hundido como la hundieron ahora a Juan Carlos Pastrana en Twitter. Acaba de decir, la reelección de dos años tuvo 15 minutos de fama y se murió. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo quiero simplemente señalar una cosa, una discrepancia amable con Marcela y con el senador Barreras. Yo creo que a Colombia no le conviene un periodo de seis años en alcaldes. Eso es muy peligroso. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Para alcaldes es... No, pero es que es lo que estaban proponiendo. Acuérdense que hay una revocatoria de mandato. Sí, pero la revocatoria del mandato, todas las que se han intentado, ninguna ha llegado ni siquiera a la última. César, porque no se había modificado. Recuerden que se modificó y ahora es posible. A nivel regional es distinta. César, eso que estamos discutiendo está muy ligado a esa pregunta que aparece en pantalla. Es, ¿apoya a usted en este momento, según la última gran encuesta de opinión, la reelección del presidente? Termino con esto. Sí, 31%, no, 63%, no sabe, no responde. Termino con esto. Adelante para que pueda intervenir. Colombia tiene ya una reelección inmediata, la cual yo creo que fue inconveniente para el país, pero ya la tenemos. Y lo que creo es que no podemos seguir cambiando las normas cada vez que hay en un proceso electoral. Pero si es inconveniente, ¿entonces está de acuerdo en que es mejor eliminar la reelección? ¿Es conveniente o es inconveniente? No fue conveniente la manera como se hizo. ¿Pero a usted le gusta la reelección? Una vez que se hizo esa reelección, como la transmitió a la expresidente Uribe... Aunque sea inconveniente, ¿usted cree que se quede la reelección? ...tantos actos ilegales, yo lo que creo es que el presidente Santos no necesita hacer ningún cambio... Usted es constitucionalista. ¿Esto, presentarlo en este momento, era el momento adecuado que se buscó con eso? ¿Era lanzar un tiro al aire a ver qué decía la opinión pública y a partir de eso, si tenía aceptación inmediatamente, seguir adelante con la idea? ¿Cómo lo percibe usted? No, yo lo que entiendo es que la propuesta se da en un marco de negociaciones con las FARC, donde el tiempo no es suficiente, este periodo presidencial, para concretar los diálogos e instrumentarlos. Ya se ha venido planteando la extensión del periodo en función de los acuerdos de paz. Yo creo que el presidente exploró esa posibilidad, no quiso extender el mandato propio, y por eso concibió la posibilidad de reelección de dos años, pero no midió las consecuencias. Porque, digamos que fue una propuesta sin contexto, sin mayor estudio, y le empezaron a aparecer las dificultades. ¿Qué hacer con el candidato de oposición para solo dos años si la reelección fuera con un periodo recortado? ¿Qué hacer con la extensión del periodo de los congresistas, que no lo podrían hacer por conflicto de intereses? Y digamos que quedó un poco fuera de contexto, con el tiempo muy apretado. Pero yo creo que está pensando, mi lectura es, que no está interesado en la reelección, y está interesado en el proceso de paz. Un tema senador, porque tengo extractos de la carta que le envió a usted el presidente Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Chárez, y la vamos a ver también en pantalla, Juan Manuel Chárez dice, eso tiene que ver con el proceso de paz. Y en la carta tengo un extracto que dice lo siguiente, quiero aprovechar la oportunidad, le escribió el presidente Santos a usted, senador, la oportunidad para aclarar que esta discusión nada tiene que ver con el proceso de paz. Sigo pensando hoy más que nunca que para ser exitoso ese proceso debe durar meses y no años. Eso va en la carta dirigida a usted. Me gusta la lectura de Juan Manuel Charri, es ajustada a lo que ocurrió. Por supuesto, el presidente Santos aclara que no podría interpretarse que él está dándole dos años más de gabela a la mesa de negociación en La Habana para que el diálogo sea eterno. Ha dicho muchas veces, nosotros lo hemos dicho, yo se lo dije directamente a los señores de las FARC en La Habana, que la paz tiene que ser ahora, en el 2013. Me refiero a la firma del acuerdo para poner fin al conflicto, porque la paz hay que construirla de ahí en adelante. Pero tiene razón Juan Manuel, eso lo saben los colombianos. Llámese como se llame el presidente que quiera la paz. Por supuesto va a necesitar más tiempo, no va a entregar a este país en paz. Pero no desviamos esta discusión, porque yo creo que es importante tocar tres elementos que no podemos dejar de lado. Primero, yo creo que no hubo ningún tipo de reacción espontánea, doctor Ruy. No, pero la hubo. El presidente Santos nunca reacciona espontáneamente. Y eso hubiera acompañado a unos resultados de una encuesta muy importante en un medio de comunicación que ustedes, como yo, sabemos que tiene gran impacto internacional. Varios, una transfusión de varios medios. Y además, sabemos también cómo reaccionó históricamente el presidente Santos ante resultados de opinión. Yo quisiera decir alguna cosa, alguna cosa si es posible. Lo primero es esto. Yo no comparto la idea de la reelección de nadie, ¿cierto? En las circunstancias de las que estamos hablando. Me parece que lo de alargar el periodo a seis años también es una defesio. Es que si hay cosas malas en Colombia son los gobiernos que hemos padecido. Entonces, que no solo nos empaquen cuatro, sino además seis, ¿sí? Con el bombón de que es que no va a haber reelección, pues no me parece. ¿Se refiere a usted también al gobierno local de Petro? Lo segundo, lo segundo. Cálmese, doctor Ruy. Yo estoy muy calma. Cálmese, no parece. Le recuerdo a nuestro gobierno de su gobierno de Bogotá. Es bien difícil. Usted sabe muy bien que el doctor Gustavo Petro está mucho, no es del polo, y está más cercano al presidente Santos que a nosotros. Eso usted lo debería saber. Ándanse mirando arbolitos y todo. Pero ese no es el tema. Déjeme hablar. Lo otro que quiero mencionar es esto. Yo no creo en la espontaneidad de nada de lo que está pasando. Primero, el presidente Santos lleva casi tres años y apenas ahora se le ocurrió que la reelección no era una buena cosa. No se lo oímos decir nunca. Y él fue parte del gobierno anterior que se inventó la reelección. Lo segundo, esta idea de alargar el periodo que es su propuesta sin elección, correrlo dos años, ya se la había oído mencionar a la doctora. Nunca hizo esa propuesta, es que no. No diga mentiras. No, él no, él no, él no, pero usted sí, y la doctora Piedad Córdoba también. Déjeme también. Piedad Córdoba sí. Háblenlo, turnémonos para hablar. Usted iba a turnémonos para mentir. Santos no dijo eso, pero usted sí. ¿Usted nunca lo dijo entonces? A mí tengo las pruebas. A mí tengo las pruebas. A mí tengo el gobierno colombiano y seriódico del país y tengo más. Pero escúseme, déjeme hablar. ¿Por qué perturba tanto? Segundo. Realmente se lo que hago en la sentencia de nada. Esto se venía trabajando desde antes. Ahora que le resulte mal al presidente Santos que no logre encuadrar la carambola a varias bandas, que todo el mundo se haya ido en contra de una protesta absurda, pues entonces renuncia y claro, se lava las manos, cosa que también le es muy pronto. Senador, ya le voy a dar la palabra. Tengo que hacer la pausa obligatoria e inmediato entra usted para que pueda contestarle al senador Robledo. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Pensé, equivocadamente al parecer, que una iniciativa de esta naturaleza sería de buen recibo por todos, incluyendo la oposición, pues no implicaba la prórroga automática de mi mandato, sino que, en cualquier caso, demandaría el concurso del pueblo colombiano a través de elecciones. Pero así no ha sido entendido por muchos. Esos son, regresamos a 360, esos son extractos de la carta que le envió el presidente Juan Manuel Santos al presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, que está aquí esta noche. Senador, tiene la palabra para que le conteste al senador Robledo. No, pero no para contestarle al senador Robledo que vamos a estar en desacuerdo los próximos 500 años. Para explicarle a los televidentes y recordar lo que usted acaba de mostrar en la pantalla. El presidente reafirma, en todo caso, me sometería a la voluntad popular. Lo dijo hoy, lo dijo el sábado, lo dijo el viernes frente a los alcaldes. Es una propuesta que fue de los alcaldes, no fue del presidente Santos. Y repito lo que ocurrió, porque está en video. El presidente Santos responde, sí, de manera espontánea, con una propuesta que parece positiva y que a mí me gusta. ¿La exsenadora la hizo, la exsenadora Piedad Córdoba? Piedad Córdoba sí hizo otra propuesta distinta. ¿Usted no la hizo, como dice el senador Robledo? Una propuesta de Piedad Córdoba que el presidente Santos rechazó, porque es una propuesta muy chavista. Y es que se alargaron los periodos sin concurso popular y de manera automática y de todo el mundo para poder, según ella, con noble propósito, hacer la paz. Esa propuesta se puede hacer en Venezuela, pero no aquí. Aquí respetamos la voluntad popular y aquí vamos a las unidades. ¿La ven distinto, Juan Manuel Charri y César Caballero, o es la misma propuesta? No, es distinta porque en ambos, en un caso hay refrendación popular y en el otro no. Pero a mí no me gusta, a mí no me gusta. En la larga del periodo, yo creo que en este momento lo que le conviene al país es confrontarse a las elecciones del 2014 con las reglas del juego como están. Yo tampoco creo que tenga ningún sentido en este momento ni entrar a modificar el umbral, ni hacer ningún tipo de cambio en las reglas políticas, sino que lleguemos al escenario del 2014 con las reglas políticas. Usted se lo reconoce muy bien las encuestas, y se lo pregunto en un marco mucho más amplio y también quiero preguntarle a Juan Manuel Charri. Si esto hubiera, o si hubiese dado en el campo de un gran apoyo popular, la propuesta en vez de haber sido rechazada popularmente, hubiera sido abrazada, inmediatamente hubieran dicho, qué gran propuesta, impulsémosla ya mismo, lánces en el Congreso del Presidente y hubieran dicho, aplausos, qué maravilla. ¿Usted cree que en este momento estaríamos mirando la propuesta como se está viendo? ¿O habría pasado lo que ya pasó en el año 99, 98, cuando Andrés Pastrana propuso cerrar el Congreso, hacer una reforma, en ese momento Néstor Humberto Martínez se impulsó con el tema e inmediatamente la gente sensata empezó a decir, pero tampoco es así. Y se frustró eso. Nunca será bien recibida una propuesta de reforma electoral en un periodo electoral. De acuerdo. Yo en eso estamos de acuerdo. Es una falta de respeto. Todo esto ha sido un horror. Es que es inconcebible todo lo que ha pasado. Todo lo que se ha dicho. El gobierno y sus adláteres. Cada uno le pone de su cosecha lo que quiere, sus sueños. Aquí se ha hablado de alargar el periodo de personas electas, inclusive el de los congresistas se ha hablado en Colombia, a través de votar una reforma constitucional. Es que eso es una desproporción inmensa. Se habló de hacer un cambio en la Constitución, en un trámite para aprobar de aquí al 16 de junio. Y que tendría que haberse presentado esta semana. Es que esto es inaudito. Pero como constitucionalista, Juan Pablo Echari. Es que eso puede suceder si los tiempos dan, pero dan eso en la base de que nadie puede hablar. Bueno, si no dan los tiempos no dan. Eso fue lo que dijo ya a las 9 de la mañana. Los tiempos no dan y anuncié a las 9 de la mañana antes de la cauta que no era viable. Eso fue lo que dijo en los tres días anteriores. Pero por supuesto que sí. Eso fue lo que intentaron hacer. Lo que intentaron hacer es un horror. Yo quiero llamarle la atención a los colombianos de lo que se intentó hacer aquí. En el texto, que en el texto, en letras, digamos en mayúsculas, en el texto de la carta del presidente Arroy sale también una frase muy típica del presidente tratando de diferenciarse de Uribe. Recuerde, senador, que no está en mi talante buscar reformas que me beneficien a mi vida. Ahora, pero si eso es la verdad, él dijo que no iba a tolerar que se beneficiara a sí mismo. Pero ponerle esa mayúscula, jamás, jamás. Claro, tiene derecho a hacerlo. Dijo, yo soy un demócrata, yo voy a las urnas. Que los colombianos decidan, y así debe ser. Los colombianos decidirán finalmente. Un tema constitucional, doctor Charri, un tema constitucional. ¿Cómo se explica que los mandatarios en América Latina, y específicamente lo acabamos de ver en Colombia, hayan dos periodos distintos, cojan la constitución y hagan de ella como un traje a la medida. Es decir, como si fuera el presidente un sastre, y dice, eso es lo que me conviene, y esto es lo que vamos a modificar. Y haya, por supuesto, una participación del Congreso activa, promoviéndolo y demás. ¿Eso es aceptable en una democracia normalmente? Que se coja la constitución y se diga, venga y le adaptamos a lo que mejor me conviene. No, es una desvaloración de una constitución. Las constituciones son contenciones al poder. Y es la regla de juego. El poder debe fluir por entre la constitución. Cuando los gobiernos empiezan a modificarlo sobre la marcha, están devaluando la constitución, y están generando circunstancias de coyuntura, que lo que hacen es, digamos, quitarle valor a la constitución. Obviamente es posible. Y casos como esos hemos tenido. Y eso es lo que diferencia a democracias avanzadas de democracias en desarrollo. Pero yo creo que lo que aquí se dio fue que se hundió una mala propuesta. Una propuesta que no tenía mayor raíz. Pero la lectura es que el presidente no está seguro de la reelección. Ya lo dicen las encuestas. Y segundo, que tenemos que programar qué hacer con la paz, porque no es o no hay tiempo suficiente en este periodo. Esa es la pregunta más importante para los colombianos. Pero ya que han hablado tanto de las encuestas, como si no hay una verdad revelada que el presidente Santos no se puede reelegir, esa misma encuesta sí, pero ¿por qué no muestra la otra? Vamos a mirar la cita por plástico. Imagen favorable del presidente Santos, 47%. Pasan. Imagen favorable del presidente Santos, 47%, desfavorable 48%. Hay una división de opiniones en el país casi por la mitad sobre su imagen favorable. Yo les anticipo que en tres meses, y si usted me invita aquí a estaré, el presidente Santos habrá superado el 50% de favorabilidad, y será más fácil que la paz pueda apuntar con él. Pero está metido en la canasta de la paz. Será un riesgo que no ha llegado ahí. Y ojalá le vaya bien a la paz. Aquí hay otra falacia que está montada en este asunto, y la monta el presidente Santos y sus amigos. Es la teoría de que para estar con la paz hay que ser santista. Y que la única manera de que haya varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia es religiendo de una u otra manera a Santos o alargándole el periodo o lo que sea. Y eso me parece absolutamente inaceptable. Esa tesis no corresponde con la realidad. El polo democrático alternativo no la acepta. Porque entonces, pues aquí necesitemos elecciones, sino que simplemente hay que dejar al doctor Santos porque sin él no hay paz. Y el que no esté con Santos resulta ser ese amigo de la violencia y de la guerra. Y esa es una manipulación. A mí me parece que es más riesgoso que todo lo estén calculando en la canasta de la paz. Todos los huevos, todo. Desde esta propuesta. Si se necesitan los otros dos años adicionales para poderle dar el tiempo suficiente a la negociación. La reacción incluso en política exterior con el tema de Maduro. Todo gira alrededor del proceso de paz. Y las decisiones más delicadas. Uno no puede tomar decisiones de Estado. Pero usted acaba de mencionar el tema de Nicolás Maduro en Venezuela. Y hay analistas que han dicho que esto justamente de esta propuesta de dos años puede ser una cortina de humo para distraer justamente el hecho de la posición que tuvo Colombia frente al apoyo que le dio a Nicolás Maduro en UNASUR. Y la visita que tuvo también. Y es otro tema. Déjeme 30 segundos, César. Porque es que no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar lo único que de manera increíble es en lo que he estado de acuerdo con Jorge Robledo. Yo quiero resaltarlo y quiero reconocerle una cosa. Yo estoy completamente seguro que hay otros colombianos que podrían hacer la paz. Le digo más. Tengo muchas diferencias. El país las conoce con Jorge y con el Polo como partido. Tengo la absoluta seguridad de que Clara López, su candidata presidencial, se jugaría por la paz. De manera que estamos de acuerdo en que el asunto no se personalice. Lo ha dicho Juan Manuel Charri con precisión. ¿Cuál es el escenario más favorable para la paz? Pues también es cierto que aquí hay un presidente jugado evidentemente con la paz. Un congreso que aprobó el marco para la paz y que quiere tramitarlo. Ese es un escenario favorable a la paz. Si firmamos en 2013, la paz era posible. Claro, pero es que, ¿sabe una cosa, Hassan? Yo creo que esos temores van a desaparecer porque la paz, lo he dicho muchas veces, quiero volver a recordarlo, se lo dije personalmente al señor Iván Márquez. O es ahora o no será. Ahora en el 2013. De manera que esas encuestas del 2014... Pero parece ser que los tiempos, senador, no dan y se lo pongo en un marco. Si se firma el acuerdo... Usted da unas cifras que las tiene ahí enfrente, decía... La mitad del país tiene una encuesta favorable. Bueno, esa es una lectura, pero acá hay un experto en encuestas. Mire la lectura que dan otros medios frente a esos resultados, César. No es que sea 47% favorable, 48% desfavorable. Es lo que dice aquí. Es que durante su segundo año de mandato, la favorabilidad del mandatario Juan Manuel Santos pasó del 71% en julio pasado al 47% hoy en día. Solo en el último trimestre, este índice bajó 11 puntos porcentuales. 48% de los colombianos tienen imagen desfavorable. En el último trimestre subió del 45% a 47%, quebró la tendencia. Es decir, si lo vemos en caída... Quebró la tendencia. Quebró la tendencia. Quebró la tendencia. Una cosa va a dar y otra va a subir. César, 2%. Pero subió. 2%. Está en el mandatario. ¿Subió o no subió? Pero si me dejan... César, ¿cuál es su lectura? Mi lectura es esta. ¿Con paz o sin paz? Si Juan Manuel Santos decide postularse a la reelección, va a ser reelecto presidente. Porque este país cometió un acto de irresponsabilidad en el gobierno de Álvaro Uribe al permitir la reelección presidencial. Y cualquier presidente en ejercicio, cualquiera, si Samuel Moreno fuera presidente de Colombia hoy, se haría reelegir. Eso no le cae. Pero no es este país. ¿Cuántos países no tienen reelección? Déjame mirar. El presidencialismo colombiano es demasiado fuerte. Es demasiado grande. Y con paz o sin paz, Juan Manuel Santos, si aspira a reelección... Yo creo que lo va a hacer, pero se va a medir. Pero se hace una cosa que se hace. Yo creo que lo que es el gran debate es cómo va a quedar el próximo Senado. Porque el próximo Senado es el campo de batalla donde las fuerzas políticas sí se van a medir. Donde el uribismo va a estar, donde el polo va a estar, donde la gente que está con Santos va a estar. No es el polo en el amigo de la paz. No. Yo creo, y comparto y yo lo digo, el Senado Robledo es amigo de la paz. Yo creo que Francisco Santos es amigo de la paz. Yo no creo. Puede haber diferencias en cómo quieren hacerlo. Pero en esencia, yo sí creo que la reelección de Juan Manuel Santos no depende de la paz. ¿Usted quiere agregar algo rápido? Es interesante. Yo estuve el sábado, fue el sábado que estuve en Cartagena con Santos. El viernes. El viernes. Bueno, ese día yo estuve en Cartagena hasta las cuatro de la tarde porque me invitaron los alcaldes a hablar de otro tema. Y hay una cosa que me impresionó realmente mucho en torno a este asunto. Lo poco que quieren los alcaldes de Colombia a Santos. Yo creo que parte de este... Fue muy mal con el ministro de Vigilidad. 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 Bueno, porque yo sentí, hablé con no sé cuántos alcaldes y me impresionó muchísimo eso. Pero todos me dijeron, pero eso sí, toca hacerle la campaña a Santos porque Santos es el hombre de la chequera. O sea, para confirmar lo que aquí se acaba de decir, que aquí se reelige el que sea. Porque no hay nada medianamente democrático en un proceso presidencial en Colombia en el cual hay reelección. Porque está el aparato burocrático del Estado, los cheques, el poder descomunal, que ni los alcaldes que no quieren al presidente pueden ponerse en contra. Yo hubo una alcaldesa que se paró y dijo, Y no se olviden que nosotros somos la máquina para poner los votos en Colombia. Que fue con lo que presionaron también a Santos para que fuera y les ofreciera. Ahorita nos cuenta, senador. Yo conversé con 700 alcaldes ese día. Uno por uno, Jorge. Y yo tengo una visión distinta. Los alcaldes de Colombia estaban demandando justamente, por ejemplo, que se les respete su autonomía y que les lleguen los recursos de regalías. Tienen razón. En esa reunión se corrigieron errores y se le va a girar directamente a los alcaldes aquello a lo que tienen derecho. Fue una buena reunión de trabajo y terminó. Quiero decirle que usted no estaba y se fue con aplauso el presidente Santos. Tengo que ir a la pausa y Marcela Prieto y por favor. Eso es anualmente. Están que se habla. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 grados y por supuesto empezamos a ver también lo que son los resultados de esa gran encuesta y podemos ir y venir con el tema. Juan Manuel hace rato que no interviene y Marcela también. Quiero dar la palabra primero, Juan Manuel. Porque ahí hay un tema y una pregunta. ¿Cuál de los siguientes candidatos cree que sería más fuerte frente al presidente Santos? Germán Vargas Lleras, 29%, Sergio Fajardo, 27%, Oscar Naranjo en general, 16%, Francisco Pacho Santos, 12% y Clara López Obregón, 10%. Yo le digo, José, el tema ahí es que Santos no tiene contendor. Porque es que el problema es que Germán Vargas va a estar con él, Sergio Fajardo no va a renunciar, Oscar Naranjo tan pronto anuncie, se cae. Pero realmente lo que yo hice, tengo esta frase, es que yo creo que como vamos la primera vuelta, va a ser una primera vuelta en el 2014 de élite. Van a haber dos Santos y una López. Está bueno, está bueno recordar eso. Está bueno recordar eso. Porque ese López es ese López. Yo creo que ese López es ese López. Que la acción que nos deja, que se haya hundido esta propuesta del presidente Santos es que Colombia no quiere la reelección presidencial. Eso está claro. Es un error político. Un error político que demuestra las percepciones del sistema político colombiano. Por supuesto hay una tendencia a elegir al gobernante de turno. Pero mira, lo que dice Santos no hay candidato tampoco. Las encuestas están mostrando que no se quiere. Las coyunturas que se ven van a marcar tendencias y un presidente no quiere reelegerse por reelegerse. Ustedes lo dijeron. Si hay un congreso adverso, un presidente no va a querer gobernar con un congreso. Y no va a poder hacer la paz. Yo no creo que la cosa esté tan clara. Es decir, efectivamente los contendores están todavía bajos. Pero es que yo creo que el talón de Aquiles del señor presidente Santos es su imagen. Él todo lo juega a tres bandas. Pero cuando ve este tipo de resultados es cuando patina. Cuando tiene reacciones más emocionales. Y en ese caso, aquí yo creo que el tema de poner todo sobre la paz sí empieza a determinar. Porque no nos ha empezado el segundo punto. Yo no estoy de acuerdo contigo de que todo está puesto sobre la paz. No, no, pero es que el segundo punto es participación en política que va a venir con el tema de justicia. Eso no lo va a querer la gente. Y va a ponerlo cada vez en un punto más vulnerable. Mire, Marcela, yo quiero volver a cuestionar aquello de que el problema es la imagen favorable. La mitad de los colombianos en esta encuesta lo quieren. Tiene imagen favorable el presidente Santos. La mitad, sin haber anunciado la reelección. Y déjeme decir otra cosa. De nuevo tengo que estar de acuerdo con Juan Manuel. Está claro que lo que los colombianos no quieren es la reelección. Y el propio presidente Santos lo que ha dicho es que a él tampoco le gusta la figura y propone que se ponga en duda. Y que no haya reelección en periodo de largos. Ahí está esta cosa. Eso me parece una buena propuesta. Yo creo que entre el santismo y el establecimiento, pues es muy clara la idea de que si Santos se lanza a reelegirse, seguramente se reelege. Con paso o sin paz. Porque la maquinaria es descomunal. Pero yo estoy seguro y es lo que he sentido en el Congreso. Es que la preocupación grave que hay entre el propio santismo es cómo se va a sostener cuatro años más. Si, por ejemplo, gana las presidenciales con dos millones de votos menos que las que la ganó la vez pasada. Y le podría pasar. Y con el Congreso. Y en el Congreso, ¿qué le puede pasar? Pero inclusive el Congreso probablemente también lo lubrican y ahí pueden tener unas mayorías largas. Pero, ¿qué va a pasar además con la caída de la economía que está cayendo? Aquí hay un fenómeno nuevo al que hay que echarle ojo. Le voy a dar una cifra, senador. No es lo mismo hacer política. Más de la mitad de los colombianos, el 54% de la élite del país, es el tipo de insatisfecho. Bueno, pero es que hay una crisis económica universal. Este país, a pesar de la crisis económica mundial, pero hay unas cifras claras. Bajamos el de lo que está cayendo es el desempleo. Bajamos a un dígito la cifra de desempleo a pesar de la crisis. Veamos la encuesta. Veamos la encuesta. Y le doy la palabra. La percepción del rumbo del país, ahí la tenemos en la gráfica, positiva, 37%, negativa. ¿Usted hace por qué no me quiere poner la gráfica donde dice que el 47% de los colombianos son imágenes favorables? Vamos a ponerla. Ya vamos a buscarle esa también. La mitad de los colombianos lo quieren. Para un presidente que tiene toda la plata del mundo, la mitad apenas es malísima. La mitad de los colombianos lo quieren. Usted la quería ver, miren ahí, ahí la tenemos también. La mitad de los colombianos lo quieren. Eso es muy malo para un presidente con toque y cheque. Favorable en abril de 2013. Eso es malísimo. Es decir, de noviembre a abril mejoró, de 45 a 47, y va a mejorar más. Aquí lo veremos en tres meses. Yo le digo una cosa que el senador Ruleo y Marcela... Ya sabemos si la mitad lo convieron. Que el talón de Aquiles del presidente Santos sea el tema de paz. El talón de Aquiles es la mala ejecución. La mala ejecución es el talón de Aquiles. Y esa es la respuesta que vamos a tener. Este gobierno va a terminar ejecutando el presupuesto más grande que ha tenido un presidente de Colombia en toda su historia. No, sí se va a notar. Claro. En el segundo semestre... Y va a haber una gran ejecución positiva para Colombia, positiva para los municipios. Cuando usted empieza a ver en este momento el comportamiento del CIF, mes a mes, de cómo están las apropiaciones, usted va a empezar a notar un volumen de gasto público. Pero no, o sea, es muy grande que se empiece a notar ya. Pero permítame también. Pero permítame... Juan Manuel no sabe de acuerdo, mírele la cara. Déjeme aquí de mí, también hace rato. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Su mayor debilidad hasta el momento ha sido la baja ejecución. En este momento el gobierno, con la plata de las reguelas que ya se giró a los departamentos y están empezando a licitar y se va a empezar a notar la ejecución. La ejecución del gobierno... Esa es la economía nacional. Se va a... Juan Manuel Charri no está de acuerdo, mírele la cara. Yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Que por supuesto es un tema que está en la baraja. Pero está, reforma a la justicia, relaciones con Venezuela, relaciones con Maduro, el fallo de la Haya. Y el punto de Aquiles de la reacción presidencial no son las encuestas que deben tener muy preocupado al gobierno. La justicia transicional. ¿Cómo va a ser la justicia para la paz? Ese es el punto. Y el agro de la industria se está bien. Que es un tema claro. Que es el segundo tema de la mesa. Y cómo no va a ser algo que va a tener impacto en la opinión política de miedo. Tanto miedo le tiene Santos a elegirse, a reelegirse, que andaba viendo a ver que se inventaba para entregar el poder a los dos años, que es lo que me... Después de reelegirse, Jorge, no tache. Todo el nerviosismo que él... Pero no, no, vea, usted tiene muchos seguidores, no los engañen porque se van a dar cuenta. El presidente se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de ese cuento infantil. El presidente Santos dijo, me someto a las urnas, o no lo dijo Hassan. De manera que, si renuncia a dos años, pero no es por miedo a la reelección. ¡Reeligiéndose! No, pero le da miedo lo que le pase después de reelecto. Es que mi tesis es que aquí el problema... Y es una irresponsabilidad de la árbitra del país cuando aprobó la reelección. Es que sostener presidentes malos cuatro años es más o menos fácil. Pero sostener los ocho es una daña. Marcela hizo dos veces una pregunta clave, que es la que verdaderamente importa para Colombia en mi sentir. Es decir, el problema de la participación política y el problema de la justicia transicional. Dos temas muy complicados, que por supuesto van a ser muy difíciles ante la opinión. Ya lo son. Si usted le pregunta a cualquier colombiano, ¿usted quiere que haya participación política de los guerrilleros? La inmensa mayoría le va a decir que no. Y sin embargo hay que hablarle con franqueza al país. En cualquier proceso de paz, si se van a desmovilizar grupos armados ilegales... No, 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 no. ¿Qué es ese sentido? Están hablando del tema. Dispación política. Veamos el proceso de paz. Proceso de paz con las FARC sin cárcel. Sí, 25%, no. Claro. Puede resultar impopular decirlo. Yo lo repito y lo escribí en el marco para la paz. Es indispensable en cualquier proceso de paz cambiar las balas por la palabra. Y esa pela política se la está dando Santos con valor. Senador, estamos totalmente de acuerdo. Es que además no es popular un proceso de justicia transicional ni aquí ni en ninguna parte. No es gobernar para las encuestas. Y tiene que haber un proceso de perdón colectivo. Eso requiere de una estrategia de comunicación y de pedagogía de la opinión pública enorme. Pero lo cierto es que eso tiene un costo político. Claro. Y el costo político, si no se maneja bien, es muy riesgoso. Y es muy valiente el presidente Santos pagar ese costo político. Porque claro que eso no es popular. Pero hay que cambiar las cosas. A mí la verdad es que me hicieron la pregunta. Como... Ya me lo terminé. Me lo acaban de escribir acá. Me lo acaban de escribir acá. Me lo acaban de escribir dos personas. La manera como está hecha... Muchas gracias. La manera como está hecha... Se ha acostumbrado a presidente. La manera como está hecha esa pregunta, que se la puede mostrar. ¿Es posible hacer una paz sin cárcel? Pues yo creo que la pregunta es sin justicia. Y si una de las formas de justicia es justicia transicional. Porque es que necesariamente no toda la justicia tiene que pasar por cárcel. Yo, por ejemplo, esa pregunta, como está formulada, pues era obvio que la respuesta fuera esa. La encuesta también revela... Y miremoslo... Se la voy a poner aquí distinta. Mire lo que dice la encuesta. De acuerdo. La encuesta también revela que el 67% de los colombianos se opone a que las FARC puedan participar en política en caso de que se desmovilicen. El 69% además se opone a que los miembros de la guerrilla no vayan a la cárcel. ¿Así le suena mejor? No, pero hay una cosa, Hassan. Sobre la encuesta, yo creo que la pregunta clave de la encuesta es cuántos quieren la reelección de Santos. Y el 63% dice que no. O sea, su reelección es absolutamente impopular. Y eso es lo que explica esta disparate de estos días, que es como un zainete. Tiene que ver de base con ese ligo. Ese es el sufrimiento de Juan Manuel Chávez. Imagínese el sufrimiento de Jorge. Imagínese el sufrimiento de Jorge cuando, a pesar de eso, cuando les preguntan si la candidata del Polo es una opción que da de última. Pero por eso les pregunto y lo decía Juan Manuel Chávez. No quieren la reelección de que todos los candidatos van a hacer. Va a hacerse reelegir Santos, pero no quieren la reelección. Pero entonces sí quieren la paz, pero no a cualquier precio. La opinión pública está muy, muy mal, digamos, orientada. Y no han podido aprovechar esa desorientación precisamente para empezar esa campaña estratégica. Pero ¿cómo se explica? Es muy simple, y lo decía Juan Manuel Chávez, algo sobre el tema. Que el 63% no quiere la reelección, pero tampoco haya candidato que lo pueda vencer. Es decir, es que el primero que ha dicho el viernes que se hace el elito. Es la deformación de este país, ¿cierto? Nadie lo quiere, como les decía yo, contaron los alcaldes, no lo quieren, pero les toca. Porque si no... La amistad de los colombianos lo quieren, como hace nadie. La amistad de los colombianos lo quieren. Yo creo que la encuesta da respuestas contradictorias porque hay un gran problema en el tema de la paz. Y es que no se ha dicho la verdad. Los colombianos queremos conocer la verdad. Yo creo que estaríamos dispuestos todos a perdonar si conociéramos la verdad y si hubiera claridad de los delitos. La verdad en reparación. Tengo que hacer la pausa. Si es el caballero interviene, ya digas. Tengo que hacer la pausa. La pausa en 360 y ya regresamos. Si es el caballero interviene, ya digas. La verdad. La verdad. La verdad. Regresamos a 360. Esa es otra de las gráficas, por supuesto, de la encuesta. Percepción del rumbo del país. Positiva, 37%. Negativa, 63%. Senador, ya le voy a dar la cifra porque quiere hablar César Caballero. Mientras hace un año, seis de cada diez colombianos pensaban que el presidente había cumplido sus promesas de gobierno. Hoy ese indicador ha caído a cuatro. Yo quiero hacer referencia a un tema que Juan Manuel es ocupadora y es que él siente que en el proceso de paz no es verdad. Yo quiero decir, yo considero que el manejo del actual proceso de paz ha sido un proceso de paz que ha aprendido de las experiencias del pasado. Y que ha sido bien hecho. Yo primero tengo. ¿Se acordó una agenda de cinco puntos? Pero no, yo no me refiero a... No, pero es que me entendió mal. Me está contradiciendo lo que no dije. Yo dije que falta que la FARC diga la verdad de sus delitos. Y el gobierno colombiano le ha exigido a las FARC que tiene que reconocer a sus víctimas y tiene que decir la verdad. Entonces yo creo que en eso, el actual proceso de paz, la manera como está siendo conducido, a mí me gusta. Me parece que es positivo y yo quiero que este proceso termine bien. Yo no le creo necesariamente a la FARC. Pero usted no le ve el problema del lapso de tiempo. Es decir, el presidente Santos había dicho, esto se va a mover en un lapso de tiempo. Y lo que nos estamos dando cuenta, por lo menos la percepción de una gran mayoría, es que ese lapso de tiempo no se va a poder cumplir en lo que tenía destinado al presidente Santos. Yo creo que eso se va a alargar. Yo lo que aspiro es que las FARC entiendan que el país no puede entrar a un proceso electoral con la mesa de diálogos abierta. O se logra un acuerdo antes de noviembre, o yo soy de la posición de que el presidente debería cumplir lo que dijo, y es pararse de la mesa y permitirle al país elegir el Congreso al presidente sin esa mesa de diálogos abierta. Y no quisiera que se apanaran para meter cualquier cosa con tal de tenerlo listo para noviembre. Déjeme, les cuento una cosa. El proceso de paz va mejor de lo que los colombianos suponen. Es un proceso difícil, bien pensado, como ha dicho César, sin cese al fuego de las fuerzas legítimas del Estado, sin zonas de distensión, sin despejes, sin repetir el experimento del Caguán. Con una agenda clara. Con complejo, con una agenda clara y limitada. Usted podrá reseñar en este programa, en un par de semanas, que avanzaremos hacia el segundo punto de participación política. Yo he exigido, pero públicamente, que el punto que debe primero tocarse, después del delagro, es el reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC, que son también victimarias. Pero el proceso avanza. Habrá firma este año. Habrá firma este año. Yo quisiera que eso termine bien. No sé porque no tengo las informaciones que nadie lo sabe. Bueno, pero yo quisiera que eso termine bien. Pero ojo, así termine bien, eso no corrige, a mi juicio, el problema de fondo, que es lo que estamos mirando aquí. Primero, los colombianos no quieren a Santos. No simpatizan con él. La mitad no quiere. Bueno, pues es que es malísimo que la mitad no quieran a una persona que reparte cheques, pues, por... ¿Qué le dicen que la mitad se encuentra? Y si se firma la FAA, el 63% no lo creen. No, por supuesto. Puede que suba. Pero después se cae. Es que el problema es que tiene que subir cuatro años. Eso son... O sea, si se reelige, no le basta con que la gente esté contenta el día de la votación. Tiene que estar contenta cuatro años. Esa visión de Casandra, de que todo es un desastre. Yo dudo que Santos tenga las habilidades de otros presidentes que se hacen querer de la gente y aguantan ocho años. Es que eso de pasar de cuatro a ocho fue una irresponsabilidad. Porque piensan que el país funciona de acuerdo a la medida de uno. Y resulta que aquí tienen que tener manera de hacer las cosas con más gente. Entonces, el lío que hay es cómo sostener a Santos cuatro años. Y repito, él mismo está pensando que no es capaz. Tanto que está viendo a ver cómo cuadran las cosas para de pronto abandonar el marco. Porque lo quieren la mitad de los colombianos. Si la mitad lo que hicieran a usted, usted sería el candidato del Polo. Y a la candidata del Polo la quiere apenas el 10%. Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Es el colombiano que más posibilidades tiene. Esas son las encuestas. Eso, Juan Manuel Santos, es el colombiano que más posibilidades tiene hoy de ganar las elecciones. ¿O no? Porque no hay nadie más, es la pregunta. No, por lo que sea. Es el que más posibilidades tiene. Siempre el presidente en ejercicio va a tener... Y tiene una causa noble que es la paz. Lo que está haciendo clara es un acto meritorio, es un acto muy bueno, muy valiente. Y siempre, siempre el que sea presidente va a tener una posibilidad. Déme sus conclusiones en 40 segundos. Que la propuesta de Santos nos indica que no ve clara su propia reelección. Que el proceso de paz es más largo de lo previsto y que los colombianos no queremos la reelección. Marcela, déme su conclusión en 35 segundos. Que me da mucho temor que muchos huevos estén en la misma canasta de la paz y que todo dependa de lo que allí se... A las conclusiones que allí se lleguen y además que se metan temas de interés nacional que deberían estar discutiéndose en otros escenarios. ¿Usted ve que hay improvisación? No, yo creo que todo está muy calculado, pero sí hay reacciones ante temas de opinión pública. ¿Cuáles son sus conclusiones? Yo creo que la propuesta fue un error. Que el país va camino a una reelección. Que el gran campo de debate va a ser cómo va a estar conformado el próximo Senado de la República. Y que este país va a cambiar mucho con la paz y con muchas reformas económicas que se han hecho. Como el TLC, como una gran cantidad de obras de infraestructura. Y que yo no veo que el país vaya moviéndose a una catástrofe. ¿Los paros no significan eso? Lo que ya están anunciando, pues de pronto paro judicial otra vez y lo demás eso no tiene que ver. No necesariamente que la gente proteste. Quiere decir que vamos a una catástrofe. Sino que hay intereses que están siendo tocados y afectados. ¿Cuál es su conclusión? Yo diría que fue muy grave lo que intentó hacer el santismo en estos días. Extremadamente grave. El país tiene que tomar nota de eso. Lo que intentaron hacer es incalificable, inaceptable. Segunda idea. Veo al presidente Santos muy nervioso. Y creo que está muy nervioso porque esas cifras de que los colombianos no quieren la reelección. Por supuesto que lo tienen que afectar. Y más porque él puede ganar. Tiene maquinaria política para ganar. Pero el problema es cómo sostenerse después cuatro años más en un país que avanza hacia una crisis económica grave. Ojalá me equivoque. Pero están prendidos todos los bombillos rojos del tablero de la economía colombiana y del mundo. Están prendidos. Sobre eso que usted menciona. Eso indica también que entonces... Inflación controlada. Tasa de desempleo ha bajado. Pobreza ha bajado. Claro. Pero los bombillos están rotando. No, la verdad, por ejemplo. No, no. Lo que le importan a la gente. ¿Qué es la tasa de desempleo? El nivel de pobreza. Me están mejorando. Bueno, yo lo estoy defendiendo. Pero no, pero lo veremos. No, pero es que miremos. Es que tú acabas de decir que es que todo está mal. Y eso no es cierto. Es que pareciera que no hubiera municipiado a los periódicos. La pobreza está cayendo. El desempleo ha caído. Pero a ver. Porque no tengo esos 40 segundos. Claro, claro. ¿Tiene usted también esos 40 segundos, senador? Muchas gracias. Conclusiones. La mitad de los colombianos quieren a Santos. O el 47%, para ser preciso. Y lo quieren porque es un presidente que tiene el noble propósito de la paz. El país no va hacia el abismo ni es a la catástrofe, Jorge. El país avanza. El país está bajando el desempleo. Tiene la inflación controlada, como ha dicho César. Y va a hacer un gran esfuerzo de inversión positivo que generará más empleo. Habrá paz. Queremos que la haya. Y esperamos que las FARC nos dejen pasar esta oportunidad. Y tendremos que hacer, como dijo Marcela, y termino con resaltar ese llamado de ella, si me lo permite, una gran tarea de pedagogía. Porque los colombianos aún no compran la idea de que habrá que cambiar las balas por la palabra y de que tendrá que haber participación política. ¿Quiere agregarle algo? Y eso es el punto más importante del debate. Juan Manuel, ¿quiere agregarle algo? Entonces, ha sido un verdadero placer. Y gracias por haber aceptado esta invitación, senador Jorge Robledo. Como siempre, gracias por aceptar la invitación. Marcela Pietro también. César Caballero, senador Jorge Barreras. Y, por supuesto, Juan Manuel Charrinas, por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo aquí mañana en 360 a las 8 pm, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad.